Ashley Mora es una generaleña que forma parte de la selección de Costa Rica de fútbol americano. Ella tuvo que pasar 14 días en cuarentena tras estar en Honduras representando al país en una competencia internacional. Va a ser un mes desde que regresamos a Costa Rica. Los 14 días de aislamiento fueron quizá de los momentos más tristes porque estás sola, estás en tu casa, estás sin poder ver a nadie. Quizá sin comunicación, pero no físicamente, lo cual es triste porque las personas que hacen cuarentena, que están en sus hogares, pueden estar con sus familias, vacilar, convivir con ellos. En cambio, estuvimos 14 días exactos encerradas en casa sin poder salir. Esta joven recuerda cada minuto de la cuarentena y cómo a larga distancia siguió con algunos trabajos físicos apoyada por los entrenadores del equipo. El hecho de no poder salir a entrenar como era de costumbre todo el fin de semana, que ibas con tu entrenador, con tus amigas, digamos, es muy triste, la verdad. Porque estás acostumbrada a que es un momento entre tú y tu familia, que nuestro equipo siempre hace nuestra familia, entonces uno extraña, extraña mucho eso. Igual nuestros coaches han estado anuentes a todos nuestros ejercicios de que Ashley ya hiciste tu rutina de hoy, chicas ya hicieron esto, seguimos en contacto toda la selección. Uno de los elementos que más alegra a Ashley es que ninguna de sus compañeras ni componentes del equipo presentara síntomas de COVID-19. Después de la cuarentena, saber que ninguna presentó síntomas, que cruzamos prácticamente tres países, o sea, todo Honduras, Nicaragua y llegar acá a Costa Rica. Y saber que ninguna presentó síntomas después de 15 días, pues es muy gratificante porque nos damos cuenta de que todo el protocolo de higiene que llevábamos desde el momento en el que nos íbamos a ir para allá, o sea, lo cumplimos al pie de la letra. La jugadora dice que lo vivido en Honduras y todo el trayecto desde ese país a Costa Rica más la cuarentena será una experiencia que nunca olvidará.